Hola familia Despacio, el día de hoy estamos con nuestra familia favorita de todos los tiempos, celebrando esta cuarta temporada de viaje con los derbez, ¿cómo se encuentran hoy? Muy bien, muy contentos. Felices, emocionados. Muy contentos. Qué lindos, no, de verdad que siempre nos contagian a través de la pantalla de todas sus aventuras y esta alegría tan única que los caracteriza. O sea, cuéntenme cómo fue, o sea, reflexionar en los momentos difíciles que vivieron en el pasado, de qué manera los impulsó a vivir este viaje como que si no hubiese un mañana. Creo que justo el viaje a Jamaica fue tan fuerte de tantas maneras que nos surgía vivir el otro extremo, el lado opuesto. Y empezamos por irnos al clima opuesto, por eso es que elegimos ahora irnos a la nieve, al frío. Y este lugar, Rovaniemi, en Finlandia, que la verdad ninguno conocíamos, y fue el lugar perfecto porque ahí se encuentra la Villa de Santa, porque ahí está la Casa de Santa, ahí están los duendes, ahí se vive una Navidad eterna, y pensamos que era el escenario perfecto justo para tener una experiencia completamente diferente. Hermoso, sí, definitivamente hablando de la Villa de Santa, de qué manera cada uno se conectó con su niño interior viviendo esa alegría a través de los ojos de Aitana, que siento que es algo inevitable de ver, o sea, transformarse en un niño nuevamente. Yo creo que la Navidad es justamente la oportunidad para que todos saquemos ese niño que llevamos dentro, y nos pasó. Mientras estás allá, y más teniendo a Aitana ahí junto a nosotros, todos de verdad nos volvimos niños, volvimos a creer en la magia de la Navidad, y ojalá que la gente junto con nosotros vea la serie y les pase lo mismo, porque estoy seguro que se van a emocionar con todo lo que descubrimos allá. Definitivamente, y ya nos han hecho reír muchísimo también con la sopa de reno, José Eduardo, próxima vez hay que hacerla, pero cuéntenme también de qué manera mantienen como ese niño interior presente en cada logro que hacen a su día a día. Hablando nada más rápido de la sopa de reno, no sabes la delicia, porque aparte le ponen blue cheese. Una cosa espectacular. La verdad es que muy valiente, José Eduardo, muy valiente. No. No me entiendo. Pero hay unas tostadas de pata, a ver si es cierto. Oye, hay que, o sea, ¿cómo sacar al niño interno que llevamos dentro? Pues yo creo que no dejando que se pierda y disfrutando cada día y no tomándote las cosas tan en serio y ahora sí que entregándolo todo. Sí, no dejarse, ¿no? Simplemente dejar que las cosas más simples te sigan sorprendiendo y no, este, y seguir disfrutando de chacotear, de aventurarte, de no quedarte nada más en la amargura y ya. Jugar. Yo creo que hay que jugar. Jugar a nunca dejar de jugar y de ser niño y de bromear. Nunca tomarte la vida demasiado en serio. Yo soy muy escuincle en ese aspecto y me encanta. Y todo lo que, por ejemplo, Gaitana me dice que haga todo, todo lo agonoso de los que, no, yo ya estoy grande, no. Todo lo que me dice que quiere que haga, lo hago. Qué belleza, sí, eso me encantó ver, o sea, capturar esa esencia porque es la verdad, o sea, y como lo dijo Aislin también, qué lindo que seas el director de la vida de ellos y que demuestres, o sea, del mejor ejemplo. ¿Cuál fue un momento de tantos de los que vivieron que siempre van a tesorar en su corazón y de que les hizo reflexionar como qué bendición ser parte de esta familia? No, fíjate. No, no, últimamente. No, no, no. Hubo muchos momentos, muchos momentos. Para mí, este ha sido el mejor viaje de mi vida, no solamente el mejor viaje de los derbés, sino el mejor viaje de toda mi vida. Y la razón principal es justo eso, que pudimos, que todos vivimos experiencias nuevas, que a través de la ilusión y de la emoción de Aitana, yo pude reconectar con la Navidad y volver a creer y vivir y sentir la magia de la Navidad. Y te puedo decir que casi, casi todos los momentos para mí fueron inolvidables. No te puedo mencionar uno solo, porque hubo muchísimos mágicos momentos de todos juntos y muchos también de Aitana y yo solitas. Pero hay un momento en especial que creo que todos vivimos, extremadamente mágico, pero no lo podemos decir porque queremos que lo vean. Claro, claro. Al final ya nominaría la sorpresa, definitivamente. Y también en espacio, orbitamos alrededor de la música. Me encantaría saber qué canción nominarían como la canción del año en sus opiniones. Uy, de Bad Bunny la de... Ah, sí, no. Obviamente, Jingle Bell Rock de Jesse y Joy con la familia Derbez. Obvio. No, y aparte, Aitana se lució en esa canción. Es la que más se luce. Ah, muchas gracias. Estuvo padrísimo grabar esa rola con Jesse y Joy y ahora que le invitamos a la gente que la escuche en Navidad porque está muy pegajosa y está muy buena y estamos cantando toda la familia. Y es la primera grabación, por ejemplo, de Aitana, la primera vez en su vida que entra a un estudio a grabar una canción. ¡Belleza! Y bueno, ¿qué podemos esperar de los Derbez en el 2024 que ya se viene encima? Pues, este, ojalá que... Otro viajecito. ¡Ojalá! Venga, Japón y Dubái nos esperan. ¡Vámonos! Hay que escoger una nueva locación, ¿no? Para el próximo viaje. Pues, queremos ir planeando ya la siguiente vacación y, bueno, como comprenderás, ya todo el mundo tiene muchos proyectos en puerta, así es que muy pronto escucharás de lo que sigue de cada quien. ¡Qué belleza! Bueno, muchísimas gracias por siempre bendecirnos con esa alegría tan única, con esas risas. Si le puede mandar un saludo a su familia de espacio. Claro que sí, a toda la gente de espacio que nos está viendo, les mandamos un beso enorme y no se pierdan la cuarta temporada de viaje con los Derbez. ¡Saludos! ¡Besos! ¡Un saludo a la familia de espacio!